La mayoría de Alejandro Guiller ha comunicado oficialmente que va a conformar o que va a reestructurar su comando, con miras por cierto a ese desafío, donde hay dos mujeres de la región de Aysén que han sido consideradas. Una es Roxana Pei, la otra es la senadora electa Jimena Órdenes, también está Jasna Proboste, senadora electa por la región de Atacama, Marcel Hernando, también diputada reelecta por Antofagasta, y se sumaría también Álvaro Elizalde, el timonel del Partido Socialista por el momento. Probablemente lo dijo el propio Guiller, salgan o surjan más nombres. ¿Qué se siente pues Roxana Pei después de escuchar eso? Es un desafío tremendo me imagino porque además en estricto rigor tú quedaste como en los ex, no eres una persona que haya sido incorporada al futuro parlamento y me imagino que es una señal política más que de confianza también muy estratégica, así por lo menos algunos lo piensan. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a los auditores de Radio 45 Sur, nuevamente aquí conversando con ustedes. Muchas gracias, Uguaraya, por esta oportunidad de conversar. Yo creo que primero yo debería agradecer, ¿cierto? Lo he hecho por las redes sociales, pero ya que estoy aquí con ustedes quiero agradecer aquí a la gente que trabajó en la campaña tan esforzadamente y que nos abrió sus puertas y también a los que votaron por esta propuesta porque nosotros valoramos cada voto, no son aquí montoneras de números para sumar y poner en un porcentaje instrumentalmente, sino que son el resultado de conversaciones. O sea, cada voto es una conversación que valoramos. Así que es una historia de vida, es una propuesta que nos hicieron, una necesidad o un aporte, una sugerencia y nos escucharon también. Así que detrás de cada voto hay una persona, entonces hay que considerarlo de esa manera. Y yo realmente me siento muy honrada y muy contenta de haber hecho este trabajo que nos enriquece, uno cambia después de eso, ¿cierto? Ya no se puede volver atrás. Y abrimos también muchos temas que yo creo que quedan para ser conversados, continuar el trabajo y también para que los que fueron electos, a quienes felicito, gran campaña hicieron todos, para que las personas que salieron electas y que van a representar a esta región no se olviden después de todo lo que dijeron, como se dice, que no sean promesas y que también escuchen lo que nosotros hemos dicho porque ahí hay muchas personas que nos escucharon. Y bueno, viene un momento de un nuevo parlamento, nuevas representaciones, pero también, como tú muy bien anuncias, nos enfrentamos en primer lugar a la segunda vuelta. Y ahí yo creo que muchos tienen que sacar conclusiones de lo que la ciudadanía dijo, ¿cierto? Porque no es solamente, lo digo de la misma manera en que agradecemos los votos nuestros, una votación significativa para nosotros. A nivel nacional, la votación que hubo de cada uno de los sectores no es un simple número. Tiene un gran trasfondo, ¿no es cierto? Un mensaje de la ciudadanía sumada en conjunto a qué es lo que quiere. Claramente quiere nuevas formas de hacer política que sean más participativas. Y esto no es un simple decir, no una estrategia de participación no solamente para cumplir, sino que una verdadera participación, una verdadera incidencia que nos permita tener una sociedad más justa y menos abusiva, donde nosotros lo hemos dicho, ¿cierto? Tenemos muchos elementos de abuso en esta sociedad que es lo que vive la gente día a día, la ciudadanía. En un escenario en donde tenemos un bienestar económico como país, pero eso no le llega a las personas, donde son pasados a llevar, muchas veces hay faltas de respeto. Nosotros usamos este slogan, no es un simple marketing, ¿cierto? Más respeto por Aysén, más respeto por los ciudadanos, por los pobladores, los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, los niños. Y significa hacer muchas cosas. Y bueno, en ese contexto yo recibí un llamado del senador Guillér, de nuestro candidato Alejandro Guillér, nuestro futuro presidente Alejandro Guillér, para colaborar y por supuesto que no solamente por ese llamado, sino que estoy colaborando y estamos todos colaborando para tener una campaña breve, es muy breve, son pocas semanas, la segunda vuelta es el 17 de diciembre, y no es una simple campaña, es una campaña que requiere repensar cosas, requiere no solamente reestructurar un comando, ¿cierto? Sino que releer a la ciudadanía, que ya hay muchos análisis, ustedes habrán leído, ¿cierto? Hay muchos artículos y columnas escritas al respecto. Y claramente yo creo que si uno ve los votos que hay ahí, ¿dónde están las propuestas? El Frente Amplio tuvo una votación muy alta con un programa que conocemos, ¿cierto? Que es un programa ciudadano, que es construido de una manera ciudadana, participativa, pero también que tiene un fondo que es de reformas muy profundas. Hay que recordar que la presidenta Bachelet ganó su mandato, ganó las elecciones con una propuesta de reformas también. Y luego sabemos lo que pasó, costó hacer muchas de esas reformas, algunas no se lograron, otras sí se lograron. Todas ellas, las que se lograron, se lograron dar los primeros pasos. Y ha habido una especie de campaña del terror en decir, si hacemos reformas, aquí vamos al caos. O estamos haciendo tantas reformas que la ciudadanía no quiere, porque le está quitando el piso al gobierno. No, yo creo y muchos creemos que en realidad la crisis, la baja de apoyo que puede haber tenido el gobierno era porque las reformas iban lentos o porque las reformas se veían a veces traicionadas o impedidas por algunos sectores incluso internos del mismo gobierno. Entonces, yo creo que la ciudadanía sí quiere tener una mejor vida, una mejor sociedad, más justa. Y es ese el sentido de la reestructuración que se viene, porque hay que profundizar esto. Y claramente, más allá de todo esto que estoy diciendo, tenemos tres semanas o cuatro semanas por delante y hay que ganar en la segunda vuelta para que tengamos a Alejandro Guiller de presidente. Lo has dicho algo bien cierto. El millón doscientos mil votos del Frente Amplio hoy día puede transformarse en un gráfico, en una estadística. Yo te quiero preguntar derecha y honestamente, Roxana, ¿tendrán la capacidad de quienes hoy día se van a rodear de esta responsabilidad de decirle a Alejandro este es el mejor camino, esta es la mejor alternativa para seducir a esos electores? ¿Tendrán la capacidad de hacerlo con la convicción necesaria y no solamente pensando en que con ese porcentaje electoral Guiller puede salir presidente de la República? Mira, aquí estamos en un momento en donde hay muchas tensiones, ¿no? En el Comandante, en el país. Los intentos por que la sociedad no avance, los intentos por doblarle la mano a la ciudadanía, se han visto desplegados recientemente, por ejemplo, hubo un intento de la derecha por impedir que demos el primer paso en gratuidad en educación superior, ¿cierto? Recurrieron al Tribunal Constitucional, siendo que el Parlamento lo había discutido. El Parlamento son nuestros representantes de todo el pueblo. En el Parlamento se discutió, se votó, se aprobó y lo llevaron al Tribunal Constitucional. Los mismos parlamentarios de derecha que no aceptan perder ahí en esas lides. Luego, cuando se discutió una propuesta muy prudente de despenalizar en la interrupción del embarazo en tres causales, que son tres causales bien graves y bien claras, se fue al Tribunal Constitucional cuando ya se había dado toda la discusión. O sea, la ciudadanía vota, elige parlamentarios, los parlamentarios discuten, invitan a expertos a que expongan y después, cuando se llega a una conclusión ahí, se recurre al Tribunal Constitucional. Esto es pasarse a llevar a la ciudadanía, la democracia. Entonces, aquí estamos en un momento en donde a los ciudadanos hay que respetarlos muchos. No son un simple número. No son simplemente conseguir un porcentaje por aquí y unos votos por allá. Aquí hay que realmente leer las señales que hay, hacerse cargo de eso y trabajar por la unidad de los sectores progresistas, de los sectores de izquierda, de centro izquierda, que queremos respetar a la ciudadanía, a los trabajadores y sus derechos. Y no seguir haciéndole el juego para que las riquezas de este país sigan llevando una minoría. Claro, pues, si en eso estamos. Ahora, Alejandro Guillén ha sido siempre muy empático con la causa del Frente Amplio. Él no ha tenido ningún problema en reconocer. De hecho, lo hizo el día que supo que era el candidato que pasaba segunda vuelta. Él aparentemente tiene la apertura de cabeza y de corazón para poder reconocer, digamos, que en el Frente Amplio no ven a un enemigo, sino que a un potencial aliado. Pero, ¿cómo se logra apelar a una seducción que sea capaz de cautivar precisamente un electorado que es muy exigente? Hoy día lo demostraron, se han propuesto metas y las están consiguiendo. Y no decir simplemente desde quién lidera el día el Frente Amplio o quiénes son los líderes. Nosotros dejamos libre albedrío de nuestra gente que puedan hacer el 17 de diciembre. ¿Cómo se logra seducir a esa masa electoral potente y contundente que tiene ese referente? Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que es programática, no son cosas personalistas. Yo aprecio mucho todo el trabajo del Frente Amplio. Tengo gente muy cercana, que respeto mucho y que admiro también. El mismo hecho de que se haya construido el Frente Amplio es una acción política muy compleja, muy significativa, con mucha adversidad. Hay que recordar que esto partió en sistema binominal todavía, cuando lograron ganar Jojo Jackson y Gabriel Boric. Nadie pensaba que iban a poder ganar las diputaciones y lo hicieron. Y en vez de quedarse con un caudillismo o un liderazgo personal que pudieron hacerlo, han compartido ese liderazgo. Han construido primero movimientos y luego una coalición política de gran relevancia. Entonces yo creo que hay que respetar los procesos. No creo que se pueda ir a decir qué es lo que Frente Amplio tiene que hacer. Saben muy bien, tienen bastante madurez, ¿no es cierto? A pesar de que es una agrupación, una coalición muy nueva, pero tienen una trayectoria mayor individual, personal, como grupo, ¿no es cierto? Y experiencias duras también recientes que les han hecho... Por lo tanto no debiera ser complejo ese trabajo. Yo no creo que haya, primero, que decirles qué es lo que tienen que hacer, yo creo que saben muy bien, qué es lo que hay que hacer en la arena política en donde uno no trabaja con las situaciones ideales. Porque si tuviéramos que diseñar el escenario, desde luego que diseñaríamos otro, pero tenemos este escenario. Y en este escenario estamos en una disyuntiva. Tenemos tres semanas por delante y hay que simplemente ponerse todos a trabajar para que Alejandro Guillén sea nuestro próximo presidente. Si eso es algo muy, muy claro. Ahora, ¿cómo se hace? Es algo que hay que hacer respetando, escuchando, conversando, con un trabajo en lo programático, sin duda, y con también prácticas. No basta con los programas también, las acciones, las maneras de proceder son muy importantes. Creo que estamos en un momento en donde se ha hablado de crisis política. Esa crisis política no se resuelve simplemente con el paso del tiempo y barriendo debajo de la alfombra, ¿cierto? Significa cambiar realmente las maneras cupulares de tomar decisiones. La gente ya no quiere eso, ¿cierto? La gente es más informada, está al tanto de lo que va pasando, minuto a minuto, por las redes sociales. Y también está muy cansada de lo primero que yo te decía, de un sistema que hace como la fachada de que se va a arreglar algo, pero después las cosas quedan igual. Esas estrategias para que quedemos donde mismo, ¿no es cierto? Yo creo que ya no se puede. Roxana, las primeras prioridades que va a instalar el Frente Amplio, y eso se lee con cierta claridad, o con mucha claridad, en una eventual negociación, un coqueteo con la nueva mayoría, es no más AFP, una contundente mirada respecto a lo que es el sistema de prisión en Chile, y ellos también van a seguir insistiendo en una asamblea constituyente, en una transformación completa y total de la Constitución. ¿Te parece descabellado poner eso en primera prioridad? Ustedes tienen claro, bueno, ya de mañana te van a integrar, pero es un escenario previsible el que va a plantear el Frente Amplio en términos de negociaciones. Bueno, en primer lugar, yo estoy aquí, ¿no es cierto? Estamos sentados en Coyhaique. Haciendo, sí, un poquito de política social. No, yo he recibido un llamado de teléfono, y luego he leído la prensa, ¿cierto? Salió algo en la segunda, en otros dos medios, pero no he estado ahí todavía reunida con nadie, no sé cómo es el esquema de trabajo que se está planteando, ¿cierto? Pero sin duda esos son temas, y desde mi perspectiva, hablando a título personal, pero no solamente personal, sino que de la gente con la que he estado trabajando también. Y, bueno, yo soy integrante del Senda, tú lo sabes bien, Centro Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Nosotros hemos planteado muy claramente el fin del CAE, el fin del CAE, el fin de los vouchers en educación, la condonación de deuda, hemos hecho los cálculos, no es un eslogan, vemos que eso es viable, es posible, es responsable plantearlo. Hemos hecho los planteamientos para mejorar las pensiones también, y esas son mi postura ahora. Eso son mi postura. Y cómo se va elaborando, ¿cierto? Cómo se va afinando el programa de Alejandro Guillén, presidente, es algo que no está en mis manos tampoco. O sea, yo me he sumado a trabajar con mis posturas que todo el mundo sabe que son conocidas, ¿cierto? No estoy ahí por otros motivos. Te entiendo claramente, me parece bueno. Además, es una señal de que, claro, tú vas con un acervo que es conocido. Claro, son domicilios conocidos y posturas conocidas públicas y que han sido construidas con solidez. Así es. ¿Cierto? No es una frase cliché de la marcha, que es muy respetable, ¿cierto? No es un eslogan de ese tipo. Hay cuatro mujeres en estos nuevos convocados, estas tuyas, Naproboste, Jimena Órdenes también de acá y Marcial Hernando. ¿Qué te parece también que se esté dando este espacio, que yo creo que va mucho más allá de la ley de cuotas y todo lo que hoy día la ciudadanía espera? Yo creo que hay una convicción también de Guillermo de querer integrar más mujeres en esto, ¿no? Yo de partida leería este inicio de, por así llamarlo, nueva campaña, nueva etapa, como se dice, al balotaje, una palabra que suena rara, la segunda vuelta, digamos. Vamos a la segunda vuelta, hay anuncios ya serios hoy día que no son cosméticos, no son para congraciarse con alguien, ¿cierto? Desde mi perspectiva son bien de fondo, porque no son, no pusieron a alguien, a un grupo de gente para la foto, ¿no es decorativo? Son todas personas que tienen posición bien fuerte, bien clara, correcta, que se han manifestado públicamente, ¿cierto? Jimena Órdenes, ni qué decir, recientemente electa senadora por esta reacción. Yo diría, no sé, la región de Aysén está sobre representada aquí, porque hay dos personas de Aysén, ¿cierto? Yo diría muy bien representada. Jimena y yo, Jimena y yo, así que, bueno. Y bueno, Jasna Proboste también, es una persona que es muy sólida, que ha tenido una trayectoria muy impecable también, es recientemente electa senadora, así que, bueno, hay otras tres personas, ¿cierto? Y yo creo que este es un equipo que se tiene que ir ampliando también, se va a ampliar, hay muchas más personas, estos son como unos anuncios que se hicieron hoy día y que, como les digo, cuando llegue a Santiago mañana, voy a viajar mañana a Santiago, ahí sabré más y conversaremos, pues, Hugo. Sin duda, vamos a estar en contacto, porque me imagino que ese trabajo no va a ser solo desde allá, sino que va a haber harto terreno también, porque uno no puede quedarse ahora esperando de nuevo que vaya la misma cantidad a votar. Ahora, idealmente, ya que disminuyó la obtención en casi 10 puntos, fueron 8 en rigor, fue un 46 el promedio nacional de participación, la anterior fue un 38, 36, no recuerdo, así que fue una cifra bastante buena. Ahora, ahora el desafío es mayor, ¿no? Tratar de mantener eso, que no decaiga esa cifra e, idealmente, llevar a más gente. Sí. Ahora estamos, aquí hay una cosa muy clara, estamos enfrentados a un momento de segunda vuelta en donde hay dos opciones. Ya todas las otras consideraciones ya no corren en este momento, hay dos opciones. A lo mejor no es lo que usted, que nos está viendo, hubiera diseñado o esperado, pero esa es la realidad. Uno tiene que trabajar hacia adelante, hacia adelante. Y ahora, enfrentados a la segunda vuelta, pues tenemos a un candidato conocido, que sabemos las ideas que tiene, lo vivimos también, porque ya fue una vez presidente, ha anunciado algunas cosas, ¿cierto? Pérdidas de derechos, retrocesos en algunas materias, ¿cierto? Profundización de cosas que ya no nos habían gustado. Por otro lado, y por otro lado, viniendo de un gobierno que yo creo que está muy cuestionado, el gobierno anterior del candidato de la derecha. Porque, bueno, digamos, por ejemplo, la ley de pesca, un emblema de la corrupción, donde hay exministros procesados, hay parlamentarios que están cuestionados por el mismo motivo. Una ley que afecta a la región de Aysén fuertemente. Hoy día en la mañana tuvimos el alegato en la Corte de Apelaciones de Coyhaique del recurso de protección de la pesca artesanal, de los dirigentes de la pesca artesanal que yo estaba acompañando, apoyando. Estuvimos ahí en el alegato, porque para que ustedes vean, esto no era un asunto de campaña, sino que es real. Nosotros vamos a seguir trabajando. Esto va a llegar a la Corte Suprema. Seguramente. Ténganlo por seguro. Y estamos defendiendo que se respeten los recursos naturales marinos de la región, que se respete la actividad de la pesca artesanal, porque no se puede llegar y arrasar, ¿cierto? Cuando es, digamos que si eso ocurre, es irreversible. Es irreversible. Ya hay un daño que no se puede echar atrás. Y esto está asentado en una ley de pesca que posibilita estas cosas y que es muy dañina. Es muy dañina una ley de pesca que no es legítima, en realidad, y que va a haber que revisar. Alejandro Guillén, nuestro próximo presidente, lo ha dicho muy claro. Hay que revisar la ley de pesca y hay que revertir ese tremendo daño que nos han hecho. Entonces, bueno, y por otro lado tenemos al otro candidato que es el gestor, el propiciador de tamaña vergüenza nacional como es la ley de pesca y de varias otras cosas que aquí en la región nos fueron las más, digamos, afortunadas. Entonces, votemos bien y votemos por Alejandro Guillén. Pongámonos todos en esa disposición de apoyarlo, pero también de trabajar para que eso ocurra. No nos quedemos en la casa, no nos quedemos pasivos, con indiferencia, porque son muy pocas semanas y esto hay que lograrlo. O sea, cuando nos quejamos de que hay algo que no está funcionando bien, de que abusan de nuestra condición, que la región no se la respeta, que cómo se va a decidir esto y lo otro. Ahí lo que hay que hacer es ver claramente qué es lo que nos conviene más y nos conviene claramente un gobierno que desde luego que no va a ser perfecto, así como el gobierno de la presidenta Bachelet no fue perfecta, pero nos permitió dar primeros pasos en muchos derechos. Nos va a permitir consolidar ese camino de reformar nuestra sociedad hacia una más justa, más inclusiva, más respetuosa. Muy bien, Roxana, muchas gracias por tu tiempo. Mañana viajas entonces. Mañana en la tarde voy a tomar un avión a Santiago, voy a tener algunas reuniones y ahí sabré más de cómo va a funcionar esta tarea de campaña intensa, breve y muy, yo creo, muy vinculada con las regiones. Así que vamos a estar conversando. Muchas gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien y nos veremos a la vuelta, pues eso es importante. Conocer cuál es la propuesta que va a ser en ese ámbito. Bueno, y vamos a venir a votar el día 17 de diciembre con todos ustedes, aquí voy a estar votando. Bien, pues, por ahí la veremos. Gracias a Roxana Peck. Para despedir a Roxana, vamos a ir, no programamos música muy, como decir hoy día, muy recatada. Música alegre, alegre. De puras bandas media heavy metal. Pero partamos por la más suavecita, usted juegue, será nomás querido Ignacio de todo el menú que yo le envié. Así que luego de esta cortina musical seguimos analizando noticias. Hoy se conoció la condena al funcionario del Servio que agredió brutalmente a un colega. Lo dejó con secuelas gravísimas de por vida. Va a tener solo libertad vigilada intensiva, no va a pasar un solo día en la cárcel. Un hecho que ha sido muy, muy cuestionado. Y otras novedades que les vamos a contar a vuelta de esta pausa musical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!